¿Y cómo aprendiste a hacer todo este trabajo de herrería? Pues ese es el trabajo que mi papá aprendió. Ya nosotros como íbamos creciendo, pues también fuimos aprendiendo a hacer el mismo trabajo que mi papá nos enseñó. ¿Lo que producen? Todo lo que producimos, ya sea las barretas, los cinceles y todas las herramientas que hacemos para el trabajo, pues las vendemos en el Tiang, es el día de plaza que es aquí, que es viernes. Las vendemos y también los que tienen ferreterías en algunas otras poblaciones aquí cercanas, también compran el producto que nosotros hacemos, las herramientas que nosotros hacemos. ¿Y cuáles son los productos que vendes más los días viernes? Ah, lo que se vende más, pues son las barretas, son los cinceles, los cinceles, todo lo que ocupan los que trabajan en la construcción de casas. ¿Y cuántos días se lleva a hacer una producción para poder vender el día viernes? Pues, no, como unos tres días, cuatro días hacemos algo de nuestro trabajo, lo que vendemos, lo que hacemos, pues lo ofrecemos el día del tianguis. ¿Van a hacer una barreta? No, ahorita vamos allá a la fragua y vamos a hacer la barreta. Entonces, nomás estoy remachando un machete. Entonces, poniéndole en la cacha un machete. Estoy en Ocotlán, Oaxaca, con el señor Pablo Ángeles Fernández y nos va a mostrar cómo se elabora, con herrería tradicional, una barreta. Esta es una fragua. Esta es una fragua de carbón y es el lugar donde los herreros elaboran todas las herramientas, cuchillos, machetes, cinceles y barretas. Lo han aprendido de generación en generación, porque la herrería de este tipo es un arte. Esto es un arte. Y así, entre puro golpe seco y de regreso al fuego de la fragua, es como se le va dando forma al hierro para formar la barrera. A pesar del gran trabajo y el desgaste físico, no se gana demasiado en este oficio. Porque el precio de los materiales es también demasiado alto. Y así, entre puro golpe seco y de regreso al fuego de la fragua. Mientras el hierro canta con ese sonido de campanas, los herreros le siguen dando para amansar. Y así, lanzar esa barreta. Y así, lanzar esa barreta. A llama viva, en esta labor tan agotadora hay que tener mucho talento y mucha fuerza física para poder manipular el hierro a tu conveniencia. Ahorita se mete el aceite y ya se tiembla. ¡Hasta Sword andса! Música Ahorita se mete этуomie. Finalmente se sumerge en aceite para que el hierro vuelva a adquirir su dureza. Y así es como se elaboran las barretas en esta herrería oaxaqueña. Gracias por ver el video.